Nuestro protagonista quiere permanecer en el anonimato, pero traslada un mensaje a la vecina de Puerto Llano que devolvió los 870 euros que había ingresado en un cajero automático. Mi deseo es darle las gracias a la persona que cogió, vio que el cajero había devuelto el dinero y avisó a la policía de que había ocurrido eso. Gracias a esa persona he podido recuperar ese dinero. El sistema de seguridad de esta entidad hace que los billetes que no se recogen acaben en esta caja fuerte. Pero la mujer no lo sabía y los cogió para que no se los llevara nadie. Fue todo muy inmediato y realmente ese dinero se hubiese quedado en el cajero, porque el cajero siempre se traga cualquier dinero que un cliente o no recoja porque haga un reintegro o que haga un ingreso y tampoco se pueda realizar el ingreso. Pero bueno, ellos lo recogieron, llamaron a la policía, la policía ya le comunicaron todo. En la comisaría ya vivieron una situación similar. Fueron más de 2.000 euros, el propietario de un comercio quiso realizar el ingreso del día, cometió algún fallo en la manipulación del dinero, el cajero lo devolvió y este señor no se dio cuenta y se marchó y el dinero se quedó allí. Pero otro ciudadano afortunadamente nos lo acercó, obramos análogamente. Dos trabajadores que se han librado de un buen roto en el bolsillo por la buena fe de otros dos ciudadanos ejemplares.